Llevo el guineo, llevo el plátano, llevo el guineo maduro, compren el plátano, que está bueno, llevo el guineo maduro, el plátano, está bien madurito, comprenlo para la mazaborra, para el jugo, el plátano, 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 compren los guineos, compren los guineos. ¡Ajá! ¿Qué me estará llamando? ¡Aló, Verónica! ¿Qué pasa? Necesito la plata para usted ni del niño. Ponte pila, pero ya, y son 50 dólares que necesito. Bueno, ya yo no te mandé esos 50 dólares para que le comprara los zapatos al niño y eso hace un mes apenas. Yo no tengo que ver con eso. Yo no soy banco, que tengo plata guardada. La plática me la busca ya, ya. La necesito ya. Tú sabes comer todas las cosas conmigo. Me la busca ya, ya, ya. Bueno, por eso no te pongas a pelear conmigo. Yo te voy a mandar la plata para que le compres los zapatos al niño. Ya te la voy a mandar, ya ahorita te voy a mandar la plata, pero para que le compres los zapatos al niño. Prieta, busca, rebúscate. Yo no sé cómo vas a hacer, vas a robar, vas a hacer lo que sea, pero me busca la plata y espero que sea ya. Yo te voy a mandar la plata para los zapatos, Verónica. ¿Tú sabes cómo soy yo? Bueno, espérenla, chao. Esta hembra me tiene, a mí, mejor dicho, me tiene descansado eso. Pide plata y pide plata y eso yo no voy a tener yo tanta plata de caráctico. Se acaban los gineos, los últimos gineos que quedan. Se acaban los gineos. Sala, el niño tiene gripa. Otra cosa, necesito 30 dólares y no sé cómo lo vas a hacer, pero me lo buscas ya. Bueno, y ese pedazo, ¿por qué se enferma tanto? ¿Por qué? Ahora ya le dio gripa y se sanó, le mandé unos jarabes allá, unas medicinas y ya otra vez ya tiene gripa tan rápido. ¿Qué pasa, Verónica, con ese niño que no lo cuida? Esa es una piderera de plata. Búscame la plata ya o si no te demando. Ponte pila. Cogerla suave, que me tenéis atacado, me lleváis al bulto. Así no se puede. Aguántate un poco, Verónica. ¿Tú eres cómo no se enferma? ¿O qué es que uno de yes o qué? Te voy a demandar para ver. No hay necesidad de que me estén amenazando con la ley. Yo no le tengo miedo a la ley. Si tú me echas en la ley, si preso voy, preso voy. Entonces es peor para ti si me pones preso, porque si estoy preso allá no puedo trabajar. Y allá en la cárcel no me vaya a conseguir plata, no vaya a pedirme plata, porque allá tengo los bolsillos sin plata. Usted es el papá del niño, usted tiene que responder por él. Y búscame la plata. Ponte pila y búscame la plata, me hace el favor. Tengo una gallina hecha, para que me sacaran unos pollitos por ahí, para hacer una tía de pollo, pero el afán que tú me tiene me va a estar por coger los huevos. Eso no sé si estarán hasta de año. Huevo ya malo, pero voy a salir a venderlos. Algunos me los compran. ¿O vendí? Bueno, ¿vende los huevos tuyos entonces? Bueno, me tocará venderlos también, si querés, comprármelos tú mismo, te los vendo a ti, para que juntemos la plata. Tocará eso, vender los huevos míos también. Y búscame esa plata, dame el favor, búscame esa plata. Ya, ya te la mando, ya te la mando. Cogela suave un momentico, que yo no la tengo, son dos manitos y dos piecitos para caminar. Te la dejo ahí. Bueno, chao pues. No, la caja mujer, si frega, si me la tiene a mí, no, no, ahora me toca. Huevo, huevo, huevo. Llevo los huevos, compren los huevos. La señorita, la señora, compren estos huevos. Estos huevos, si son finos, estos huevos hacen parís. Llevo los huevos, compren los huevos. Coman huevos, llevan los huevos. Se acaban los huevos. Los últimos que quedan, ya me quedan poquitos. Las mujeres los compran porque les gustan, son sabrosos. Compren los huevos. Señor Pagoriano, yo quiero que usted me haga ese favor. Que yo tengo un apuro por ahí, que debo una platica y me tienen atacado. Listo, compadre, yo le voy a prestar esa plata a usted, pero si usted no me paga esa plata a nosotros, a usted nos lo comemos un solo bocado, ¿oyó? ¿A cómo la presta? Primo, esa plata yo se la presta a usted al 25%, ¿oyó? Al 25% y tiene que pagar seguro de una vez, ¿oyó? Todo asegurado. Yo le agradezco, señor, que me preste esa plata, señor Pagoriano. A usted en media hora, yo lo llamo a usted para entregarle esa plata, ¿oyó? ¿Sabes qué? Ya te tengo el suerte que tanto te gustaba. ¿Te acuerdas el suerte que me diste? Sí, del almacén. Exactamente, ya te lo tengo, mi amor. Y los zapatos que tanto te gustaban, que también los viste allá y me dijiste que te gustaban tan bien. Porque lo tengo vuelto un desastre, sí. Lo tengo vendiendo huevos, lo tengo vendiendo plátanos, endeudado con los pagos diarios, con tal que tú no me dejes, mi amor. Porque tú sabes que... Lo tengo como un marrano, imagínate. Y espero que lo sigas exprimiendo. Sácale hasta la última gota, ¿oyóste? Así era que me lo quería pillar, sin vergüenza. ¡Me lo pillé! Papá, mi mamá le daba la plata a él. ¿Tú cómo dices eso, mentiroso? Está diciendo la verdad, que la plata que yo le mandaba, la que tú me pedías, no era para el niño, era para dársela a tu mozo ese que está ahí, un flojazo, que trabaje como yo trabajo, sin vergüenza. El que obra mal, siempre le va mal, porque arriba hay un Dios que mira para abajo y Dios siempre castiga a uno. Muchos juegan con la buena fe de los demás, pero tarde o temprano, la vida les dará una gran lección. Y en los cielos más oscuros, veremos las estrellas más brillantes. Comparte con los tuyos.